Presentamos la nueva Coca-Cola sin azúcar. Tan rica, que para diferenciarla de la original, creamos el modelo avanzado robótico de testeo automático. ¿Qué ha seguido? ¿Se sirve de clave sol? De clave, clave sol. Bueno, a ver si me decís cuál es la Coca-Cola sin azúcar. Complicado, ¿no? ¿Qué es esta, Martita? No, Martita, no. Guido, soy un modelo avanzado, ya sabés. Vamos de nuevo. A ver, mejor no. Súmate a la prueba del sabor. Nueva Coca-Cola sin azúcar. Descubrí el sabor que amás.